La pasión la gente la tiene también, no es solamente liderazgo de la iglesia, sino hay muchas personas en la congregación que aunque saben que nunca van a ir al campo, ellos son parte de ese esfuerzo. Los domingos hay una hermana que prepara el desayuno junto con algunas personas y lo venden, entonces es lo mismo, en vez de yo ir y pagar por un desayuno en otro lugar, yo puedo llegar a la iglesia y comprar un desayuno y parte de ese dinero va para las misiones, entonces de alguna forma yo estoy participando prácticamente o de forma práctica mejor dicho en todo lo que es las misiones. Yo no puedo salir de misionera, yo siento, porque soy una persona mayor, pero ellos, si nosotros, si la iglesia, si nosotros como iglesia les ayudamos, les hacemos un poco más suave las misiones. Yo a la iglesia no le pido, yo ayudo a la iglesia para que la iglesia sea la que envíe dinero para las misiones. Muchos otros misioneros vinieron a estos países de América Latina, nos trajeron el evangelio, pero no trasladaron a las iglesias su responsabilidad a la luz de la palabra. Entonces lo que ha sucedido es que muchas iglesias nunca escucharon de misiones, entonces nosotros como iglesia tuvimos la gran bendición de que los misioneros que vinieron sembraron esa pasión desde el inicio, no solo por alcanzar a nuestra ciudad, a nuestro país para Cristo, sino para alcanzar a los no alcanzados para Cristo, enviar obreros hasta lo último de la tierra. En nuestra iglesia hay muchas maneras de involucrarse de forma práctica en el área de las misiones, y de alguna manera la iglesia está desarrollando constantemente algunas ideas para que la gente pueda involucrarse. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay un ministerio que se encarga de todo el tema de misiones, y últimamente han estado teniendo algunas ideas, por ejemplo, vender café. Lo que hacen es comprar el café, ellos lo empacan y lo venden en la iglesia, ya que el café es algo que es muy típico en nuestra cultura, tomamos café. Entonces la gente, en vez de ir a comprar una bolsa de café al supermercado o a otro lugar, compra la bolsa de café en la iglesia y parte del dinero que ellos dan por esa bolsa de café está dedicado para las misiones. Entonces, de esta manera, estas son algunas ideas de algunas cosas que nuestra iglesia hace con el propósito de que todos, de alguna forma, nos involucremos. Desde algo muy pequeño como poder comprar, digamos, una bolsa de café o poder comprar un desayuno. Yo creo que el caminar con el Señor se trata básicamente de obediencia. Claro, las dos no pueden ir separadas, la fe y la obediencia no pueden ir separadas. Y ese es el gran problema de las iglesias que no están involucradas en las misiones, particularmente hablando. Es que no obedecen el mandamiento que está en la palabra de Dios. No se trata de recursos, no se trata de problemas en el camino que uno se puede encontrar. Yo creo que el gran problema es una cuestión de obediencia. Y el primer día que yo asistí a la iglesia Bautista de Miramonte, recién convertido, yo deseaba ser misionero. Yo creía que ese era el llamado que teníamos de Dios, de la Biblia, de Jesucristo, de ser misioneros en cualquier parte del mundo. Y para nosotros eso es la misión, esa es la pasión, servir, ser misioneros nacionalmente o en cualquier otra parte del mundo. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios enseña, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, en cualquier idioma, en cualquier cultura, en cualquier parte geográfica de este mundo. Y nuestra misión es cumplir esa gran comisión que Dios nos ha dado. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad de la iglesia, no solo de mi iglesia, sino de todas aquellas iglesias que están involucradas en misiones, es simplemente obedecer, obedecer a Dios sabiendo de que el plan que Él nos dejó, o su plan para que el mundo conociera, nosotros somos parte de ese plan. Mi nombre es Pastor Luis Martí, esta es nuestra historia, ¿cuál es la tuya?